Bueno, Sala de Casación Final, Corte Suprema de Justicia, artículo 32. La Corte Suprema tiene competencia en todo el territorio de la República y conoce los siguientes asuntos. El recurso extraordinario de casación. De la casación de revisión cuando la asistencia del auto de preclusión haya sido dictado por la misma Corte en única o en segunda instancia o cuando se dictó por el Tribunal Superior. Tercero, de las apelaciones contra los autos y sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales superiores. Cuarto, de la definición de competencia cuando se trate de los juzgados pertenecientes a distintos distritos judiciales o entre tribunales superiores o cuando se trate de personas con fuero constitucional o legal. Sexto, del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235, numeral 4 de la Constitución Nacional. Séptimo, del investigación y juzgamiento de los senadores y representantes a la Cámara. Octavo, le dan solicitudes de cambio y erradicación del proceso penal de un distrito judicial a otro en la fase de juzgamiento. Noveno, del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrado de los consejos seccionales de la legislatura del Tribunal Superior Militar del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y tribunales, procuradores delegados, procuradores judiciales y todos, registrador nacional del Estado Civil, director nacional de fiscalías y director seccional de fiscalías. Cuando el funcionario hace dejación del cargo, el fuero se mantiene únicamente para los delitos que entregan relación con las funciones del cargo que desempeñó. En la relación a los congresistas que tienen fuero de investigación y juzgamiento, acorde con lo preceptuado para el número 3 del artículo 235 de la Constitución Nacional, la competencia al azar de casación penal de la Corte Suprema de Justicia no sólo cubre los delitos cometidos por los congresistas como ciudadanos corrientes, sino que se extiende a aquellos delitos ligados al ejercicio de sus funciones como parlamentarios. Cuando hayan hecho dejación del cargo, la competencia de la Corte se mantiene si se trata de delitos relacionados con el cargo. Corte Constitucional, sentencia de SU 198, abril 11 de 2013. Mag. Opanente Liger, Néstor Vargas Silva. Mag. Opanente Liger, Néstor Vargas Silva.